Hola mis queridos honguitos, en este vídeo, les enseñaré a conseguir estos auriculares cibernéticos gratis en Roblox, ingresa a este juego que te dejaré en la descripción y comentario fijado, cuando hayas entrado, para conseguirlo, deberás darle el botón Redenco Des, y canjear los códigos que el creador estará dando, pero antes, deberás unirte a su grupo y darle like al juego, si no, no te dejará canjear los códigos, por cierto, el código que ven en pantalla, no está disponible, pero tranquilos, ya que en la comunidad estaré proporcionando códigos del pato y de los audífonos, les pido una disculpa si no he estado tan activo últimamente, es que tengo muchas cosas que hacer, cuenta con 321.321 copias, bueno, yo me despido, les deseo mucha suerte en conseguirlo, hasta pronto mis queridos honguitos.